Sí, yo creo que eso es algo motivante para el equipo. Vamos a tratar de esforzarnos, dar lo mejor para el partido que se viene. Marco, lo personal, buenas actuaciones, nuevamente... Sí, eso es bueno, eso como te dije es motivante para uno, para seguir creciendo en lo futbolístico y tratar de mejorar, tratar de aportar el granito de arena y dar al máximo. ¿Importante sacar los tres puntos y volver a la cima del torneo? Eso es lo más importante, como dije hace un rato, que es motivante para nosotros. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros en los partidos que se vienen para poder seguir manteniendo la punta. ¿El ambiente con los compañeros, con la historia? ¿Se ve mucha camaradería, mucha alegría dentro del torneo de los torneos? No, sí, es un grupo muy sano, un grupo que pelea un puesto sano y nos llevamos muy bien. Eso es bueno, cuando el grupo está así siempre hay cosas buenas. Gracias a Dios he venido a un grupo que trabaja, que se esfuerza y siempre por lo sano. La inclusión por el costado izquierdo en reemplazo de Washington, que entraste de titular el día de ayer. No, yo creo que son cosas que uno ve, Guacho es un buen jugador y él siempre, o sea, su característica es un 10, no es mucho por la raya, pero bueno. Y así se dio la oportunidad de jugar ahora, hay que aprovecharla y dar lo mejor. Marco, Análisis es el siguiente rival, River Coro. Hoy hablaba con los chicos de River y decían, estamos surgidos de puntos. Sí, yo creo que ellos van a tratar de, como todos los equipos, como todos los equipos siempre que juegan con Barcelona, como todos saben que Barcelona es un equipo grande, siempre quieren ganarle, pero nosotros tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que tenemos que esforzarnos para conseguir tres puntos. ¿Y de lo táctico qué cuidaron? No, estar muy concentrado, hacer las cosas con mucha responsabilidad y tratar de cerrar lo que siempre nosotros queremos, la victoria. Marco, aprovechar que venden partidos en la costa para sacar esa diferencia. Sí, eso es lo más importante, que tenemos partidos aquí en la costa, donde estamos peleando de tú a tú y yo creo que no hay un factor de ninguna altura y vamos a tratar de sumar de a tres.